Y estoy notando un clima raro en el ambiente Y estoy cambiando comparado al resto de la gente Vivir aislado como un águila vaciente Morirme solo sin haber pensado precedente Y volver la mirada me di cuenta que ella está presente Tan fría, tan rara, ya no es la misma de siempre Porque no hago nada, no doy crédito a lo que pasa Y está sentenciada, la ruptura contempla su mirada Tal vez creí que todo era distinto Que no había conseguido poder querer tan solo una persona Sin haberla mal herido Loco, loco, loco Sentado, pensando cuál fue el motivo del fracaso Creí haber dado el amor que nunca fue entregado Estallar en pedazos es lo que quiero Y evitarlo salir ileso de ese amor que muere lento Tal vez creí que todo era distinto Que no había conseguido que no había conseguido poder querer tan solo una persona Sin haberla mal herido Sin haberla mal herido Y tal vez creí que todo era distinto Y que no había conseguido poder querer tan solo una persona Sin haberla mal herido Sin haberla mal herido Loco, 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 loco Salud 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 multiplying là X Gracias.